Por eso, y me parece muy bien. Ay, qué pena que no fue mi año. Vaya sorpresa que nos llevamos. El destino nuevamente une a Adamari López con el cantante Luis Fonsi. Al menos en los titulares de las noticias, la carismática presentadora. Nuevamente nos sorprende con esa enorme espontaneidad que tiene. Al hablar otra vez de su exesposo durante un programa en vivo, resulta que el cantante puertorriqueño recientemente vendió todo su catálogo musical por un estimado de 50 millones de dólares. Una cifra que por supuesto dejó a Adamari con el ojo cuadrado. ¿Acaso ella se arrepiente de haberse separado del cantante? 20 millones de dólares. Me quedó clarísima. O sea, ¿le puedo hablar a Luis Fonsi a pedirle dinero? En el 2010, la presentadora y el músico dieron por terminada su relación. Y aunque en varias ocasiones se ha mencionado que Adamari lloró más por Luis Fonsi que por su expareja, Tony Costa, en los últimos años nos han demostrado que Ada y Fonsi tienen una relación muy cordial. ¿Por qué debes tener dinero por ahí guardado? Es que tiene un petit cash en el bolso. ¿Ya por Luis? Probablemente por esto Adamari se tomó con muchísimo humor la noticia de su exesposo. Sin embargo, también dejó salir por ahí un comentario, que por supuesto se hizo tendencia en todo el internet. En el programa Hoy Día, al dar a conocer esta noticia, Adamari comentó que ella en primera conocía muy bien a este cantante, que ahora era mucho más rico de lo que era antes. Y estaba hablando precisamente de Luis Fonsi. Hasta lo me dice que ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien. Adamari después empezó a explicar que Luis Fonsi hizo un acuerdo para poder vender los derechos de absolutamente toda su música. A Harborview, Equity Partners, una empresa global de gestión de activos alternativos. Adamari, antes de que se diera a conocer la cifra exacta, sí señaló que ahora Luis Fonsi tenía en su cartera un gran billullo. Ay, qué pena que no fue mi año. La conductora Stephanie también se sorprendió bastante de la cifra. Cuando dieron a conocer que eran más de 50 millones de dólares, a todos se les cayó la boca de sorpresa. Incluso Stephanie dijo que en cualquier momento podía marcarle a Luis Fonsi para pedirle prestado. Obviamente Adamari con muchísima educación dijo que Luis Fonsi se lo merecía, que el cantante había trabajado literalmente toda su vida y que lo felicitaba por este acuerdo. Como bien dicen por ahí, entre broma y broma la verdad se asoma. La también actriz mencionó que era una tristeza que Luis Fonsi no hubiese obtenido esa cantidad en el año en el que se emparejó con Adamari. En ese momento las caras de Stephanie y Quique lo dijeron absolutamente todo. Realmente no se esperaban. Estas declaraciones por parte de Adamari este momento fue tan gracioso y divertido que hasta el director de talento y programación especial de Telemundo Omar Fernández compartió el video en su cuenta de Instagram asegurando que esto se convertiría en un clásico de la televisión. Para este momento Luis Fonsi sin duda alguna se ha convertido en uno de los artistas latinos más exitosos de todo el planeta. Al día de hoy Luis Fonsi suma más de 5 Grammys latinos, 12 premios Latin Billboard y 2 American Music Awards. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.